bueno seguimos con el vídeo se había cancelado la grabación no sé por qué bueno pues esto lo acabo de sacar del paquete y iba a ser un vídeo diferente hoy traemos este kit que está cogido por Aliexpress vamos a probarlo a ver qué tal va esto es para la luna de los coches si tenéis alguna picada alguna piedra que se ha hecho un corte pequeñito pequeñito como es el caso mío que a ver no molesta pero vamos a probar si esto es efectivo o hace algo o no hace nada vale aquí voy a enseñar lo que viene en el kit lógicamente viene las instrucciones y explica tal como aquí viene más cosas vienen muchas láminas viene la cuchilla ojo que las láminas vuelan las vamos a poner por aquí viene la cuchilla cuchilla láminas te vienen una dos no sé para qué tantas láminas supongo que es para hacerlo más veces digo yo igual si tres tres láminas una que se me ha caído por el suelo cinco láminas no viene una gamuza o trapito que más viene en el kit no viene a la jeringuilla vale y va aquí jeringuilla más rara y va aquí una así lo veis vosotros aquí viene esta jeringuilla el pegamento ciano como que como que hoy se me quedó la mano esto de que la grava que se vea bien ahí vale el pegamento goma históricas tengo que ir bastante completo la ramita no sé ni para qué son enseña aquí dos gomas históricas esto se supone que es por si tienes que hacer hasta no sé cuántas reparaciones pero bueno goma histórica y bueno sí porque estoy viendo tiene para hacerte varias reparaciones vale tiene para uno para dos y para tres o sea supuestamente tienes para hacer tres tres reparaciones de la luna de tu coche o sea que viene un kit bastante completo y bueno y aquí los pasos aquí no sé si lo vayáis a ver aquí tengo bastante luz un segundito voy a poner un poquito más de luz ahí estamos y este es el kit que te viene de reparación y te dice como el primer paso es con la aguja con este rasparemos y limpiaremos no te viene en español pero bueno si nos guiamos por los dibujos pues bueno te viene no existe inglés y lo típico chino mandarino aquí te explica con el pinchito raspamos la donde tengamos de esto ponemos una de estas que se pegan la pegatina de ésta en el centro donde donde tengamos el corte o eso sí quitamos y luego pegamos la boquilla esta boquilla pam se pega ahí voy a poner por aquí luego lógicamente echamos una gota sin abusar una gota de pegamento este y con la jeringuilla he visto que falta la tórica aquí no te marcan nada de la tórica vale si cuando vayamos a poner esto para eso es la tórica esto lo ponemos en el cristal luego metemos la tórica dentro vale esta tórica se pone dentro esto se pone encima así y lo pegamos echamos las gotas por aquí metemos la jeringuilla y yo antes de echar lo lo que pasa es que yo he visto varios vídeos que primero cogen y sacan el aire pero bueno con el líquido ya dentro lógicamente primero tiramos para atrás osea tal como está así con el líquido de dentro vale primero ponemos ahí empujamos y tiramos para atrás vale esto unas cuantas varias veces y vamos haciendo presión tal como lo ponen así lógicamente primero yo he visto que primero sacan el aire osea con el líquido de dentro que vas a sacar el aire si echas el líquido tiras para atrás te llevas el líquido entonces como te lo marca aquí en las instrucciones primero empujas aquí te pone que primero empujas y luego tiras para atrás hasta arriba del todo y luego otra vez vuelves a empujar así unas cuantas varias veces este lo explica aquí aquí también te lo explica lo sellas lo pones te marca ahí donde tienes que tirar para atrás dice no del todo es de lógico y otra vez empujas luego quita la protección vuelves a echar otra gota echas una gota luego pones una lámina de estas encima de la gota y dejas que se seque el tiempo aquí te marca de 10 a 15 minutos lo veis por aquí 10 a 15 minutos luego lo quita la pegatina quitas esto y rasca y supuestamente te lo soluciona será verdad será mentira pues cuando lo pruebes os lo cuento ahora cargo los cacharros y nos iremos al coche a hacerlo vale gente que hacemos dos partes en una grabo esto para que que esté interesado que vea la segunda parte o lo hago del tirón vale aquí subí el vídeo para que la gente vea como lo hago y si funciona o no funciona yo es que esto esto creo bien poco que he visto muchos tutoriales por ahí pero no sé no hace milagro digo bueno pues probarlo no voy a perderla vamos a guardar las láminas que te vienen no sé una dos tres cuatro cinco láminas que es para que le eches una gota y déjese el cristal es una señal de polvo no pasa nada luego la limpiamos ya teniéndolo claro me vestiré y vamos para el coche nada mi coche tiene una pica pequeñita se puede durar toda la vida ahí o se puede quebrar y lo vamos a probar y os cuento iré grabando con el móvil porque no me llevo a la cámara porque estoy solo iré grabando los pasos con el móvil y luego subiremos el vídeo e iremos viendo a ver que estaba ¿vale? entonces el primer paso ya lo tenemos que es enseñar el kit está comprado por Aliexpress si alguno está interesado que me lo comente y le dejo el enlace donde lo he comprado pero yo el enlace me esperaría a ver si vale la pena o es otro engañabobo más de los que hay por ahí y yo hasta que no lo pruebe no lo sabré vale vemos vamos a ver vamos a ver no es que haga milagros pero por el precio pero por el precio que tiene la verdad es que me ha quitado lo que es el picotazo eso ha desaparecido la raya sigue estando ahí más finita y más corta porque si os fijáis donde empieza la raya que empieza a comerse lo negro del cristal la ha cortado un peli y me ha quitado el picotazo no hace milagros ya lo he dicho pero bueno ¿lo compraría? pues si porque me costó cinco euros cuatro y pico euros y si le ha quitado lo que es el raspado ese que picaba por fuera se ha quedado planito ¿vale gente? ¿vale gente?